Vamos a resolver el ejercicio siguiente. Queremos demostrar que el conjugado de 1 más 5i sobre raíz de 2 más i es igual al conjugado de 1 más 5i sobre el conjugado de raíz de 2 más i. No hay ningún secreto, vamos a hacer los cálculos. Primero el lado izquierdo, multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2 menos i. Y así obtenemos un número real abajo y deducimos la expresión estándar del número complejo. Hacemos los cálculos para el lado derecho. Primero cambiamos la parte imaginaria de los dos complejos. Multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2 más i para obtener un número real abajo. Y deducimos que las dos expresiones son iguales. Bien, vamos a hacer la demostración para todo número complejo, para todos los números complejos. Es decir, queremos mostrar que el conjugado de z1 sobre z2 es igual al conjugado de z1 sobre el conjugado de z2. Os recordamos el resultado del primer ejercicio de este módulo. Es decir, que el conjugado de un producto es igual al producto de los conjugados. Entonces, consideramos el conjugado de z1 sobre z2 y multiplicamos arriba y abajo por el conjugado de z2. Deducimos o sabemos que z2 veces z2 conjugado es un número real. Si no lo veis, os animamos a hacer los cálculos. Entonces, este producto se puede escribir así y ahora podemos aplicar la igualdad del ejercicio anterior para deducir que, en efecto, el conjugado de z1 sobre z2 es igual al conjugado de z1 sobre el conjugado de z2. Z2